No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida en la primavera Te encontré perdida entre mis sufrimientos Hoy quiero bailar prendida en la primavera Hoy quiero bailar prendida tu cintura Es así, cachito Ay, ay, ay Por amor te quiero, hoy te quiero Por amor te espero, hoy te sueño Por amor me entrego Por amor te quiero, como te siento Por amor te espero, mi dulce tormento Por amor me sueño, como te quiero Por amor me entrego, mi estrella en el cielo Por amor te quiero, por tenerte mi vida Por amor te espero, de noche y de día Por amor te sueño, mi amor, mi cariño Por amor me entrego, mi luz, mi alegría Por amor te quiero, por amor yo me muero Por amor te espero, mi pasión, mi locura Por amor me entrego, mi rayito de luna Ay, ay, ay Amén 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 Gracias por ver el video.